Ese conjunto llamado Payo Edo. Paula Boedo y Payo se juntaron en una TweetCamp y dicen algunos que la pasaron muy pero muy bien e incluso que cerraron beso a beso. ¿Son felices haciendo lo que hacen? Sí, yo sí. Sí, soy feliz. Todo lo que hago me gusta, así que trabajo lo que me gusta, tengo a la nena que me gusta, mi familia me gusta, mis amigos me gustan. Y el chico que me gusta no me da bolas. No sé quién habla. Payo, ¿te bronca pasarte al verde? No, bronca no, fue algo que simplemente pasó. A mí sí me dio mucha bronca. Cosita linda. Todo lo que ponen es se tilda, se tilda, se tilda, se tilda, se tilda, se tilda o chape, chape, chape. Opción A, opción B. Me mata porque chape, chape, chape y tilda, 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 lo que... Training Topic. Paula, ¿te gustaría estar en el verde con Payo? Me gustaría terminar la temporada con Payo, pero no sé si en el verde. ¿En qué ámbito te gustaría terminar la temporada con Payo? ¿En qué ámbito estamos? No sé, te pregunto yo. Me gustaría terminar la temporada con Payo. ¿A vos te gustaría terminar la temporada con Payo? Bueno, y nos tuvimos que poner nosotros dos acá en el medio porque hubo algún tipo de discusión. Yo no termino, yo le voy a decir la verdad. Yo no entiendo. Yo soy una persona mayor, ya estoy cerca de los 30 años y lo veo a ustedes, no termino de entender a qué están jugando. No, no estamos jugando nada, estamos viendo qué pasa. Son amigos, del mismo modo que por ahí, la misma amistad que podés tener con Okiato. Claro, algo así. De todas maneras, yo, no sé, en una tweetcam no diría, quiero terminar con Fierita a fin de año. Por ahí vamos. Yo sí diría que quiero terminar con vos. Pero bueno, está bien. Me terminaría con Fierita. Está bien, estoy ocupado con Tiago yo. Pero escuchame una cosa, Paula, ¿y vos cómo? Están los mismos, somos amigos, muy buenos amigos. Como cualquiera de los chicos. Como cualquiera, no. ¿Y de dónde sacó la gente esta locura que los quieren ver juntos? ¿De dónde, cómo nació, quién lo dijo? Porque siempre nos ven que estamos juntos, como que desde que entramos al programa siempre estuvimos como muy pegados, siempre nos ayudamos mucho los dos a la hora de seguir adelante en los juegos y todo. Y se creó una muy linda amistad y nada, nos llevamos demasiado bien. Demasiado bien. A ver, ¿qué dice la gente en Twitter? A ver, a ver, ¿qué comentan? Porque mandaron algo. A mí me mandaron unas capturas de este momento, mirá. Me mandaron mil capturas de ese momento. Eso es un beso. De amigo. Que justo nos tropezamos y... Nada, pasó. Fue algo que en el momento se dio y surgió. Un beso. A Okiato también le hubiese dado un beso a la Tweetcam. Mirá el reclamo que te hace. A Okiato también le hubiera dado un beso a la Tweetcam. Ella le hubiera dado un beso a Okiato. No, ella habla de vodos. No, no. Es mi amigo, basta. Yo lo que no entiendo es qué es lo que pasa en este programa. Que las chicas le dicen, pero dale. Y los muchachos... No, es algo nunca visto. Es como al revés de lo que pasa muchas veces. En la modernidad, señor. Las mujeres somos muy fuertes y pasa al revés. Y al menos nos comimos los mocos. Pero basta, muchachos. Yo le voy a decir una cosa. El penal hay que meterlo cuando está. Después vos lo pedís y no te lo cobran más. Mirá, yo con lo que está pasando, Maradona de combate... Claro. Ahí puede cambiar. Cortaron las piernas. Bueno, ¿quién? La pregunta es quién. Se la cortó solo, señor. Y bueno, pero están tranquilos, están pasando bien. Estamos pasándola bien. Yo te digo, hay un momento... Uno pide, el defensor pide penal, penal. Si no te lo dan, es momento de cambiar. Hay un momento que es... Por supuesto. Yo no es que quiera ser mala onda, pero para mí... No, bueno, es así. Está perfecto, está en la decisión de cada uno y los sentimientos de cada uno. Tampoco vos lo tomés a mal. No, no, ahora veo... Bueno, pero hablando en serio de esto, ustedes se llevan muy bien y esto es lo que importa. Sí, sí, me llevo bien, la verdad es por... ¿A tus amigas le das besos así como es en la Tweetcamp? Debatible. Debatible. Quedó arando ahí, patinó un poquito. Andá a explicar en tu casa y dice, no, me dijo Payo que a las amigas se les da besos así. Saludos a ti. No, no, aprendí de Payo. Yo hoy voy a casa y digo, mirá, a mí me dijo Payo que somos amigos y se fue. Se fue. Está como tita de hacer que no podía hablar. ¿Algo para cerrar que quieras decir? No, no, que no puedo decir más nada. No puedo decir más, claro. Ay, 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 señores, ¿se está hablando el hashtag unnovioparapabla? Hashtag unnovioparapabla, hashtag unnovioparapabla. Acá con mate es así, hashtag unnovioparapabla. Porque mirá, acá tenés unos cuantos, o que a todas no. ¿Qué hace con las manos así? ¿Por qué? Pero, vení, 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 vení. Porque está a mí, a todos dicen lo mismo. ¿Estás soltero o no estás soltero? Sí, sí, pero... O sea, está disponible, listo. No, pero la verdad, pero Paulita es mi única amiga mujer, mi única amiga mujer. Que a todas, dale. Oh, Kevin, ¿Kevin está solo? Pagio ninguna, entonces. Pagio marca todo, claro. Pagio ninguna. ¿Kevin está solo? ¿Kevin está soltero? Sí. O sea, dos, Kevin soltero. ¿Fran soltero? De novio. Fran no. ¿Está soltero o está de novio? No se entiende. Ah, obvio, no entiendo de acá, papá, son tres. Ah, de novio. Entonces, en el rojo tres, en el verde, ¿Gonzalo está de novio? ¿Gonzalo está de novio? No está de novio. Cuatro. No, con gocita, de novio. No tenemos más nada. Eh, para que se sepa. Bueno, tenemos cuatro que están. No, no, no. Yo te digo, no, no. Ya los conozco, ya no. ¿Y qué más querés? Bueno, qué requisito que no los conozcas. No soy una mujer fácil tampoco. No hay cuatro nada más. No. Hay que ver. Uy, qué difícil. No, no, estamos hablando de los candidatos de acá. Te entienden. Bueno, muchachos, Payo, la verdad te compadezco, negro. Perdoname que te malinterpreté. Permiso, nos vamos. Chao.